Yo te tuve en mis brazos mil días Me arrullaba como a una paloma Yo te amé como a nadie quería Con tus besos yo fui muy feliz Fue mi rosa otoñal de mis sueños Y una estrella que guió mi destino Pero ya nuestra suerte cambió Nos echó por distintos caminos Yo nunca tuve rencores contigo Yo solo quise que fueras mi amor Pero tú De repente cambiaste conmigo Que poquito duró aquella flor Esa flor que de amores me diste Y que prometeías Pa' mí nada más Yo nunca tuve rencores contigo Yo Solo quise que fueras mi amor Pero tú Pero tú Ese aplauso bien fuerte señoras y señores Recuerden La Secretaría de Cultura Ciudadana Y la Alcaldía de Medellín Entre cuerdas y acordeones Hoy tenemos el privilegio de cantar y bailar canciones Que son tocadas por nuestros artistas Ellos son los artistas que comparten su talento En las calles de nuestra ciudad Esos que hoy merecen ser protagonistas Y mucho más Cuando el vallenato Fue declarado por la UNESCO Este martes El que pasó Parte del patrimonio inmaterial de la humanidad Por su valor cultural y tradicional Todos los chicos Están hoy con nosotros Son los artistas invitados De esta noche fabulosa Acá al Cerro Nutibara Pueblito Paísa Disfrutarlos